¡Rogaron! ¡Rogaron! ¡Oh! Vamos a estar jugando Shovel Knight Bienvenidos al video No olviden suscribirse al canal Ok, vamonos a otro capitulo de Shovel Knight Este juego bastante divertido Donde juegas como un pequeño guerrero Que usa una pala como su arma Tal vez me equivoque Me largo de donde esta este gran pescadote Y vamos aquí A donde esta el caballero espectro Aunque claro, yo soy un experto en estos tipos de juego Esto sera muy fácil para mi Extremadamente fácil diria yo ¡Uh! Zapo eléctrico Ok, los enemigos son un poquito mas fuertes Hasta el enemigo básico requiere de dos golpes Tal vez necesito fortalecer mi pala Porque no podria abandonar mi pala Jamás Ok, asi no era la cosa No he perdido vida Ok, eso no era No El frasco mágico desapareció Todo fue tu culpa ¡Te golpeo! Primer punto de guardar Sin su cabeza simplemente Caminan Eternamente Ah, era de ¿Puedo regresar? ¿Revive el esqueleto? Si Para aca amigo, para aca Ok, no Ok, no Ya estaban a punto de matarme ¡Oh! Un rey esqueleto ¡Oh! Ok, eso esta impresionante Pero igual, esto me sirve Porque ahora puedo subir a ese otro cuarto ¡Ahí esta! ¡Perfecto! ¿Que hay aqui? ¡Fantasma! Ok, zapo eléctrico No eres rival para mi ¡Ahí esta! ¿Que hay hasta el fondo? Una nota musical, eh ¡Oh! ¡Bum! Todos murieron Técnica muy efectiva ¿Que? ¿Si lo vuelvo a intentar? ¡Claro que si! ¿Vieron eso? Bueno, no lo vieron Porque todo estaba oscuro, pero Lo pudieron imaginar en sus cabezas Ok, no puedo nadar Este tipo esta peor que Sonic Ok, si tan siquiera toco el agua me muero ¿Que soy? ¿Neño gamer? Al agua Corre, 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 corre Uh, eso era peligroso ¿De nuevo? Ok, eso era peligroso Esos niveles de oscuridad están difíciles Ok, ya pude El problema era mucho más sencillo de lo que pensé Supongo el otro era un... Una bomba, tal vez Pero lo voy a hacer, quiero ese tesoro Nota musical Nota musical, si Solo porque es algo extra Lo estoy agarrando Porque realmente no... No hace mucho Corre, corre Oh! Estas pesado Uh, tenía mucho tesoro Vámonos de aquí Vámonos de aquí Supongo ya nos estaremos acercando un poco al jefe ¿Qué fue eso? Ok, vámonos de aquí Guardo Ya perdí la oportunidad de subir para allá, creo ¿Por qué no llegué? Ahí está, ahora sí llegué ¡Ah! Perfecto Dreno de nuevo Ok Me voy a quedar aquí un buen rato Ok, creo que esos esqueletos eran más débiles ¡Ah! Debí esperarme al rayo Ok Ok, solo necesito jugar de una manera más tranquila Ok, ok, ok Jeje No lo pasé de la forma más tranquila, pero lo pasé Y ahora sí, creo que estamos preparados para el jefe Sí, sí, sí es el jefe Ah, caballero fantasma Este no es ningún lugar para los vivos ¿Mortal? Se te invocará cuando sea tu tiempo Y todos tienen un tiempo Justo como vimos con tu amada Caballera Escudo ¡Mentiras! No creeré lo que me dices, fantasma Tu mera existencia es una decepción asquerosa Jejejejejeje La encantadora está llena de sorpresas Me brindó Vida Para que pudiera tomar la tuya Uh, tiene bastante vida Uh Ok Eso es molesto Tengo que encontrar algún patrón en su tipo de pelea ¡Oh! Okay Blue Revancha Revancha Lo bueno que sí, tengo varios tesoros Bayos Solo debo evitar esa cosa Oh, okay Y, a él también Okey No lo dejemos usar Su esa última técnica Porque si me causa muchos problemas Si tienes mucha vida Felicidades Ya que ves como funciona No es tan difícil Pero todavía es difícil Por algo no lo he podido matar Uh Uh Ya te estabas tardando Para sacar tus esqueletos Y oscuridad Ahí está Lo vencí Ya ni sabía que decir Simplemente eres un tipo normal Muerto por segunda vez Uh Esos jefes difíciles así Son geniales Porque te hacen Te hacen Obligan A hacerte más fuerte Más bueno en el juego La voy a dejar caer Ah La atrapé Eso fue muy difícil Pero me dio más dinero Creo o no ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Mapa de tesoro Oh no Para aumentar mi vida Bueno aquí dejaremos este capítulo Muy difícil Y miren Abrimos más del mundo Esto es épico Bueno creo Todo se guardó Espero verlos Para el siguiente video Muchas gracias Por ver Por ahora Bye Bye ¡Gracias!